¡Hey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi gente? Mi gentecita hermano ¿Qué pasa? Aquí Cesar Music en la casa Cada día más enfermo Sí hermano Aquí estamos En otro video de reacción más Vamos a ver qué pasa hoy día Vamos a ver qué se teje hoy día Tenemos un temita ahí de un hermanito Que nos pidió Para que vayan ahí a su canal Igual voy a estar dejando el link del video Aquí abajo hermano Para que vayan, lo apoyen ahí Al cabro Se suscriban a su canal hermano Y eso hermano Vamos a darle cortecito Al tiro no más Sin antes mencionar El apoyo hermano que le han dado a los videos Los comentarios Los like Los like Y denle su corte No más por mano Ahí sigan vacilando los temas Se hace más que nada para apoyar a los cabros Y sigamos Suscríbanse al canal Cesar Music Oficial En Instagram Cesar Music Con X al final Y en TikTok Cesar Music Oficial Igual Así que vamos Hermano El primer tema Bueno el primer tema El único tema Pum Eh El único tema que hay Se llama Bien loquilla Bien mala hermano Bien loquilla Bien mala Eh Es del hermanito Te diamo en corto Productor Ay Productor Musicario Record Musicario Record Será Sicario A lo mejor Que piensa usted Será sicario O no será sicario Tengo que mandar Ahí a eliminar Un par de individuos Lo necesito Ya hermano Estamos probando Jugo Musicario Record Y Flowmania Record Flowmania Ahí Para que lo sigan Flowmania Record Eh Ya hermano Vamos a ver Que nos trae Este brother Y ahí Para que lo vayan A seguir Y le den Los revienten En comentarios Hermano Y me etiqueten Pum Y esa Te diamo en corto Eso Tírate la vista De flow Hey lo guía Que tú quieres Parreo Toma mira Le ponemos El bella Este hermanito No Este hermanito Tiene el medio corte Tiene el medio corte Choro Eso Eso Dale tu corte Hermano Hey lo guía Hey lo guía Que tú quieres Parreo Toma mira Le ponemos El bella Que jo Hay suspiras Ponele ya bueno Que aquí estamos Pasando un gueo Toma parreo Toma Móvememe la cola En esto ya nos vamos A full por hora Eres una lo guía Te mueves como una locomotora Esto lo convertimos En moda En mi zona con clase Si no te pongo el 4 No se mola Pase Si tú te sacas el 7 Nos vamos a otra fase De loco que me pongo Me trato No como mongo Esta lo guía Mata la base Su keki Esta pa' un True que sí Enloquecí Me convertí en su payaso feliz Y ella En mi Harley Quinn Bien lo guía Y en mala Y aquí nada Eso Me convertí en su payaso feliz Y ella en mi Harley Quinn Va a salir tras mano En lo que sí Me convertí en su payaso feliz Y ella En mi Harley Quinn Vuelve Rastrero Vuelve Me convertí porque yo sé Que tú te mueves El ritmo del temble Que 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 Ese movimiento Hace que contigo Yo ve que Te que que Me mueve el temble Que me quemé con ese fuego Y este perro me cargué Nosotros vamos al entierro Prende fuego En este juego No hay miedo Premio de consuelo Para esa modelo Yo lo guía en mala Nos vamos pa' Miami A 200 en el Impala Ay que bajo Ay lo guía Que tú quieres perreo Toma mira Le ponemos el bellaqueo Ay suspira Ponele ya bueno Que aquí estamos Pasando un geo Toma perreo A ver toma Agarra la pistola Apunta como si fuera Una francotiraora Tu mente está resuelta No depende de la hora Es libre de por vida Acusiva Se considera cabrón En este round Dejamos a todos nos cajones La pista de baile Está hecha pal vi clausurao A ver ese cambio A ver ese cambio A ver ese cambio Es libre de por vida Acusiva Se considera cabrón En este round Dejamos a todos nos cajones La pista de baile Está hecha pal vi clausurao Al ritmo del perreo Bien pegado Entusiasmado El tiempo no lo pierde Con cualquiera Sabe que es un detonado Lo guía lo guía Es mala Ella nos mira pa'l lado Tranquilita Busca sombre Que está ya bien astirado Soy te da Llama Un corto pa' lo mala Esa hermano La mina debe ser Terrible explota Así Debe ser muy explotada Mira como hace tanto Un chifraco tiradora No anda No Esa mina no juega Con los hueones No No Esa mina le da el corte A los hueones Le da el corte No está ni ahí Con los hueones Se los juega nomás Los juega Con los hueones Hablao como suena mi no ve Perforado 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 El productor ahí. ¿Qué pasó con el productor ahí, hermano? No eliminaron ese ruido. Es como que seguía una voz que iba ahí filtrando. Esa, hermano. Revisen bien los temas, hermano, antes de sacarlos. Que no quede ni un ruido, hermanito. Que no quede ni un ruido ahí. Que estorbe ahí. Porque, claro, aquí se escucha como que había una voz. Y como que se cortó la voz, ¿cachai? Y eso no puede pasar. Hermano, no puede pasar esa guada. ¿Viste? Otra, hermano, ya. El tema está bueno, hermano. El tema está bueno, está violento. Esa chiquilla es violenta. Pero ese detalle tiene, pues, hermano. Ahí. Para que lo vea ahí. Vamos, está ahí. ¿Ya? ¿Y? No, wey, hermano. ¿Terminó? Ya, ¿qué onda? Oh, hermano. La mía nota. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí, perro? Ya, hermano. ¿Qué fue esa weá? Oye, Diamond, hermano. ¿Qué weá? Me cortaste el tema, weá. Flowmania. Hermano, me cortaste el tema a los dos minutos. Y después salí gritando una weá al final. Y los demás, puro ruido. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con eso? Dale tu corte, hermano. El temita estaba bueno, sí. Pero me quedé con las ganas de escuchar más, por mano. Así que vos dale tu corte. Y no dejés esos cortes, weón, ahí. ¿Ya? Un consejo, hermanito, Diamond. No dejés esos cortes tan weón, ahí. Revísalos. Y elimínalos. Y las voces cortadas también. Elimínalas. ¡Ya tú estás, hermano! ¡Ya! César Music en la casa. Suscríbanse, hermano, al canal. Suscríbanse al canal del Diamond, hermano. Para que lo sigan también. Pues sigan su música. Y... No, te van a ir a hacer lo que... No, hermano, Diamond. Estáis negros. Te van a hacer cagar por el... Por los comentarios. Así que vayan a dejarle los comentarios ahí. Que está feo el corte que le hizo, hermano. Y... Nada, pues, hermano. Sigan apoyando a los cabros. Apoyen la... Las video reacciones, hermano. Que se vienen más. Y eso. César Music oficial ahí. Pa, 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 pa. Suscríbete, hermano. Revienta el... El huevo ese del... De los comentarios. Revientalo, no, hermano. Si querís... Que reaccione a algún video de algún hermanito. Que no sea muy conocido. Tíralo, no, hermano. Instagram, César Music. Con X al final, hermano. TikTok, César Music oficial. Y en YouTube, hermano. César Music oficial. Ahí dale a la campanita. A la maldita campanita. Ahí, que la hueá es gratis. No sé por qué se corretean tanto por suscribirse, hermano. Se corretean. Le tienen miedo al botón, hermano. Le tienen miedo. Sendo miedo. Así que suscríbanse, pon mano al canal. César Music oficial. Pa' seguir apoyando a los cabros y tirando barría. Esa. César Music en la casa, te lo dijo, perro. ¡Nos vemos ya!